El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió el miércoles a Estados Unidos aclarar cuanto antes el paradero del encarcelado narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, tras una investigación periodística que reveló que no aparece registrado en el sistema de prisiones estadounidense. El gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible. Valdés, un estadounidense de origen mexicano, fue un capo de alto rango del otrora poderoso pero hoy disuelto cártel de los Beltrán Leiva, capturado por México en 2010 y luego extraditado a Estados Unidos, donde cumple una sentencia de 49 años de prisión. Un portavoz del Buró Federal de Prisiones estadounidense dijo a la AFP que la ausencia de Valdés en su sistema podría deberse a que se encuentra en tratamiento médico o asistiendo a audiencias judiciales. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo el martes que las autoridades estadounidenses le informaron que la Barbie sigue bajo su custodia y cumpliendo su sentencia, aunque no ofreció detalles precisos sobre su paradero. Los que mandan porque hasta eso.